Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal Hoy estamos en la demo de NBA Live 19 Chicos, si, ya salió la demo para Playstation 4 Obviamente, porque este juego es exclusivo de Playstation 4 Y vamos a estar viendo un poquito de que trata y en que consiste Les cuento que lo abrí antes de grabar para ver que onda Y cuando abres el juego hay una mini cinemática Algo que te cuentan y te hablan Que yo lo salté porque pensé que luego al abrir el juego otra vez iba a estar Y no es así Y después para probar el de Rise y demás Creé un personaje rápido pensando que después iba a poder crear otro Pero no, para crear otro me pide que compre la versión final del juego O sea, tengo que tener mejor dicho la versión final del juego Para poder tener más de un personaje para elegir jugar Elegí este para pasar rápido para ver como era todo Y bueno, me quedó este personaje Igualmente no pasa nada chicos porque estaba dudando entre grabar o no Pero digo, voy a grabar igual porque total es la demo No es un modo de historia ni nada que voy a empezar a traer Simplemente lo vamos a ver en este gameplay de que consiste Y de que trata este juego Como toda demo obviamente tiene cosas bloqueadas Por ejemplo, Ultimate Team Todo lo que es jugar está bloqueado Ultimate Team, la franquicia El online 2 vs 2 Bueno, estos dos modos que tampoco sé muy bien Play Now que sería para jugar ahora Y NBA Play Now Que no entiendo la diferencia Quizás uno online y el otro no Pero esas cosas están bloqueadas Acá arriba también tenemos dos cosas bloqueadas Y lo que podemos hacer nosotros es jugar el The Rise Que es una partecita del The One Esta demo es más que nada una demo donde nos muestra el The One Es como si por ejemplo tenemos la demo de... Es como si tenemos la demo de FIFA 19 Y solamente podemos jugar a Alex Hunter Bueno, una especie así es NBA Live Tenemos solamente la accesibilidad para jugar el The Rise Que sería el The One Que sería el primer capítulo del The Rise Como les dije, bueno el tema del personaje Después hay muchas cosas para hacer online O sea, si el juego te lo compras Tenés muchas cosas para hacer online Que está muy bueno En el The One obviamente es un personaje Yo ya he traído el The One De NBA Live 18 Y me pareció muy bueno Muy original Tiene muchas cosas para hacer Vas desbloqueando zapatillas Remeras, tatuajes Vas avanzando de habilidad obviamente Está muy pero muy bueno Y vamos a ver este año De qué trata Sí, sé que está caro Y que si me lo compro Me lo voy a comprar Cuando pase un poco el tiempo Y baje un poco el precio Porque si no es imposible Comprar un juego Como ya sabrán acá en Argentina El dólar está muy alto Y un juego De 60 dólares Te sale casi 2.000 pesos O 2.000 pesos Sí, entonces es una locura Entonces Lo que vamos a hacer chicos Es entrar al The One Sí Vamos a entrar al The One Y vamos a ver un poquito En qué consiste Y de qué trata Esta modalidad Sí Tenemos obviamente Dentro del The One Una cosa sola para hacer Después podemos Editar el jugador Tenemos Esto de editar cancha Que no entré No sé qué es A ver Vamos a entrar Empecemos A ver No, no Tampoco me interesa Me voy para atrás Quizás editar el nombre Y esas cosas Este Después tenemos Bueno Editar jugador obviamente Tienda Que no entré Vamos a ver Si es media parecida A la de NBA Live 18 Uff No Claro Obviamente Es como NBA Live 18 Pero con Muchas cosas bloqueadas Y con cosas nuevas Que en NBA Live 18 No estaban Estas zapatillas Y demás Que no estaba La verdad Muy prom ¿Qué es esto? Artículos de cancha No sé bien qué es Jugadores semanales Uff Ah bueno Lo bueno que NBA Live También va a traer Basket femenino ¿Sí? Como gran novedad Como gran novedad Eso va a estar muy pero muy bueno Y acá tenemos las famosas cajas Que ahora son distintas Ahora son como cápsulas No son Cajas No sé qué es esto Gomas Gomas dobles Muñequeras ¿Qué es esto? Ah no 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 Colecciones de equipación Calcetines bajo Ah sí Bien digo Bien digo O sea dentro de esta cápsula Por decirlo de una manera Se parece más a una cápsula Que a una caja Son Como sobres en FIFA ¿Sí? Vos tenés la oportunidad De ir ganando puntos de recompensa Fíjense que yo arriba a la derecha Voy a tratar de no tapar Con el 2.0 Fíjense que tengo 0 De esos cositos verdes Si tenés 1000 Podés abrir una caja de estas Que te da calcetines Bajos Que hay 15 Creo que No Bueno no sé Cuántos artículos hay dentro de la caja O cápsula Pero es como en FIFA ¿Sí? Abrís un sobre Y te toca En vez de un jugador Como en FIFA Acá te toca Artículos Zapatillas Medias Tatuajes O lo que sea Depende la caja Si también está Miren Uy la cápsula de Nike No miren estas cajas El año pasado estaba la de Curry Este año Miren De Cleveland De Chicago Uy de todos los equipos No Que terrible No Me encantó Me encantó Eh También está El formato Ultimate Team Que es como FIFA Porque NBA Live Es de eSport Entonces tiene el mismo formato Por eso tiene el abrir cajas Y el Ultimate Team ¿Sí? Yo el Ultimate Team De la De la NBA 18 Lo llegué a jugar bastante Lo llegué a jugar bastante Y nada Está bueno Abrís cajas Te tocan jugadores Lo mismo Exactamente lo mismo Que en FIFA Pero nada más que obviamente Ambientado Al básquet ¿Sí? Pero bueno Acá Hay colecciones de cancha Uh Que terrible esto Y colecciones de jugador Upa No Que bueno que está esto Esto está muy bueno Para tener el juego La verdad que es muy completo En este sentido Es como FIFA Vuelvo a decir Nada más que ambientado Al básquet Bueno chicos Vamos a ir A lo que es el de Rise Para ver si nos deja jugar Un poquito en esta demo Para mostrar Aunque sea por arriba Como es esto De que trata Y en que consiste Eh Vamos a entregar al de Rise A ver que Que es lo que tiene esto Bien Tenemos torneo por invitación París Francia Eh A ver Vamos a ir chicos A ver que Que tiene esto Eliminar recompensas Dice Objetivo del partido Gana el partido Consigue 6 puntos Eh Perfecto Vamos a jugar el partido chicos Vamos a jugar el partido Y Vamos a probar A ver que Que tal está esto Bueno Mi personaje Como verán Está ahí A la izquierda El tercero El que está en el medio Digamos Entre los dos Obviamente Que yo me quería crear a mi Pero Como sabrán chicos Es la primera vez Que tengo una demo De NBA Live Acostumbrado Acostumbrado a NBA Live 18 En este modo De one Te podías crear Eh Te podías crear Al Al jugador Y después Si querías Te creabas otro Y tenías varios slots De jugadores Después para elegir Y Con partidas distintas Acá me creé uno Y yo pensaba Que iba a poder Crear otro Me encontré con la Sorpresa De que No No pude Bueno Gráficamente Vemos que mejoró Bastante La Torre Eiffel Lindo Como que apareció antes Y yo he caído Segundos tardes De que De la Torre Eiffel Bueno A ver Vamos a jugar Linda la cancha Linda la ambientación Me gusta La gráfica Bastante bien Zafa Me gusta Y un piso Bastante 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 llamativo Estamos con el precalentamiento Recuerden que Bueno Estoy en una posición Juego en una posición Rara Eh Bueno Dámela A ver Tenemos que anotar Al menos 6 puntos Tenemos Muy poca Habilidad Muy poca habilidad Tenemos Vamos a ver si Ah bueno Menos mal Que tenemos poca habilidad Ah Ahí tenía creo Para hacer un festejo Y no Y no lo pude hacer Bueno Eh Mi marca está allá Perfecto Hasta que llego yo Erro Bueno Igual me resta Por No llegar a la marca Dámela Dámela Perfecto Hace bastante No juego NBA Así que si me notan Un toque más manco De lo normal Eh Hace una banda Que no juego Estoy jugando mejor Que cuando jugo Todos los días Terrible la que acabamos De hacer Ya tenemos 4 puntos Muy cerca del objetivo Muy cerca del objetivo Que Era 6 puntos Vamos a anotar 6 puntos Ya tenemos 4 A nuestro favor Para los que no saben bien Que es esto Mira que mal que marqué Que mal que marqué No me resta igual Eh Es jugar en las calles Es ir creciendo Poco a poco Si Y bueno Terminar en la Bueno Chicos 6 puntos De entrada Sin ningún tipo De problemas Eh Consiste en eso Si En jugar Ay que mal marqué Bueno estoy Ofensivamente intratable Y defensivamente Volando Es ir creciendo Y terminar obviamente La NBA En la gran liga De Estados Unidos En la liga Más grande y linda Del básquet Mundial Dame una asistencia Ah Bueno No importa Me dio más 4 Ahí también Buena marca Perfecto Hasta ahí No Afuera Perfecto Y me resta Menos 2 Pero si lo marqué Bien igual Es que se me escapa La pelota Que tengo manteca En las manos Bueno a ver No soy de lanzar De 3 No tengo la habilidad Esa Con el jugador Pero Justamente Por lo que les dije Si Del tema de Que no No pude crear Al jugador Bueno 6 a 4 Se nos va el primer cuarto No se si estos serán 4 cuartos También normal O si jugaremos 2 cuartos No se como es esto Al ser demo Y al ser todo Callejero y demás No tengo Noción De nada No se si serán 4 cuartos O que es lo que será Bien 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 Buen espaciado Ahí le hicimos Una buena cortina Para que pueda ingresar Eh A Anotar Mi marca Otra vez Ahora esta es mi marca Bueno me la cambió en el momento Uy que pedazo de tapón Que pedazo de tapón Metió mi compañero Bueno damela Ya tengo el objetivo Cubrimos un poquito Eh Torbellinos Bueno Eh Fui Muy egoísta Muy egoísta Tengo que tocarla más Pero Me encantó Me encantó la jugada Que Que hicimos Sigo mi marca Perfecto Y Como les digo chicos A futuro puedo llegar A traer este juego Si obviamente lo apoyan Vamos a ver Que tal apoyada Esta la demo Si este video Lo apoyan bastante Quizás A futuro pueda traer Un nuevo The One Pero esta vez Uy se termina Pero esta vez En Uh En NBA La 19 Pero bueno No sé Era un cuarto solo No Intermedio Ah Son dos cuartos Me parece Por lo que veo Son dos cuartos Perfecto Por lo que estoy viendo Son dos cuartos Bueno Segundo cuarto Entonces Diría yo No sé bien Como es esto Me parece muy original Que bueno Que tenga lo mismo Que FIFA El tema de abrir Cajas y demás Me parece ¿Por qué me resta Menos dos? Si Espero que lo marque bien Pero salí de acá Insoportable Ven y cortineame Toma Está solo Dame asistencia Perfecto Opa ¿Y eso? Eso está bueno Eso no estaba Por ejemplo En NBA En el 18 No estaba Es como que Te enfocan Por unos segundos Que están streameando Por Instagram Por una red social Y nada Streamean Esa gran jugada Veo que se activa En jugadas En jugadas claves Como En jugadas buenas Mejor dicho Uy Que bien la hizo En jugadas Así Espectaculares Como volcadas Y demás Creo que se activa Así que Está Está bueno Está bueno Es un detallecito Que se le agregó Uy Que buen giro Que quiebre de cintura No, 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 no Tremendo tapón Bueno Fuera un auto que aceleró No sé si se escuchó En el micrófono Pero Aceleró el mango Bueno Se nos acercaron 12 y 10 Nos dormimos un poco Nos dormimos un poco Pero Tengo que tocar Toma Es buena Ah, que lástima Bien con el rebote Perfecto Perfecto Bien Vamos hacia allá Lo que noté de distinto También No sé si verán Arriba a la izquierda Que estoy en 69 En valoración En este momento En el de one Del 18 Arrancábamos En un promedio 60 creo Y acá arrancamos De cero Y tenemos que llegar Hasta ese punto ¿Sí? No sé si me Explico Uy Ese giro Es genial Pero No, no me está No, no Larga la pelota Bien Estoy solo ¡Sí! Triple Me animé al triple También Me animé al triple También Y adentro Perfecto 17-10 Un gran partido Que estamos realizando Obviamente Que totalmente Superada Las expectativas Estoy diciendo Las expectativas Del juego Que me pedía 6 puntos Bueno Ya tenemos Como 10 puntos O más No Tenemos como 14 puntos Creo que De los 17 Hicimos casi todos Así que Genial Genial En ese sentido Sé que tengo Que tocarla Así que Vamos a tocarla Me podía haber Mandado por la pintura Ahí Pero quiero Tratar De ser Un poco Más Vamos a Activar Esta forma De ataque También Que no La he usado Dámela de vuelta Acá afuera Buen giro No Tomá Tira vos Toda la responsabilidad Para el loco Triple Asistencia De triple Más 14 Me dio eso Bueno 92 en valoración La verdad Que estamos haciendo Un partido Genial Un partido Genial Me encanta La pintura Del piso De esta cancha Muy buena Muy original El rosa Con verde Es medio Coloriche Medio Extraño Pero Está Está bueno Bueno Quedan 11 segundos No sé si Quedarán más cuartos Si son dos tiempos Si son más La verdad Ahí ya No lo sé Uy mirá la libertad No Bien Hay otro live Quise empezar A hacer la volcada Porque Mientras antes Empezás a mantener El cuadrado Es más espectacular La volcada Y Pero Lo hice demasiado antes Y me tomó como tiro Tiro de media distancia Y no como volcada Bueno Esta es Russell Weisbrook Uno de los que conozco Los otros No los alcancé a ver Pero Terminó el partido El protagonista Donzik Que encima Se tiró un paso Bueno La jugada ¿Cuál fue? No Ah Ese fue el tapón Ah No 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 Bien El tapón De Donzik Creo Ah no La jugada De Donzik Bien Gran jugada Bueno chicos A ver No sé cómo continúa esto Si les digo Les miento Eh Nah Salimos al menú No sé si puedo avanzar Todavía en esta demo Si nos dan para avanzar Un poquito más O si como es una demo Nos deja jugar solamente esto Y no nos deja hacer más nada La verdad que ahí ya no No tengo noción Ni no tengo idea De cuánto De cuánto dura De cuánto dura esto ¿Sí? Porque es una demo No es un juego No es un juego Finalizado Ni nada Ni nada Por el estilo A ver Estamos Ah Miren Ah Esto está re bueno Esto no estaba En el 18 Que es el escalón Bien Nivel 2 Has ganado un punto de habilidad Perfecto Y Y qué más The Sassin Bien Senda de progresión Seleccionar A ver Eh Bueno Vamos a avanzar una acá Y Chicos Eh No sé Eh Cómo continúa esto Por lo que estoy viendo Es ilimitado esto No No puede ser ilimitado Porque es una demo A no ser que sea ilimitado Pero con cosas bloqueadas Obviamente que no nos deja Nuevo espacio de rasgo Ok Todo esto de los rasgos También estaba en el NBA 18 Bloqueo, condición Recepción y finalización Me pica la nariz Eh Bien Lo agregamos Tenemos un rasgo Que antes no teníamos Un rasgo es algo En lo que nos destacamos Eh Específicamente ¿Sí? En quites En robos En lo que sea Y chicos No sé A ver Vamos a ver Si esto me deja continuar Quizás jugaremos un partido más Recompensa internacional Quay 54 Tenemos para abrir una Bueno ya que estamos Aprovechamos Y abrimos una cajita para Ah Me la abré sola Me entregaron unas zapatillas Legendarias Que me las quiero poner ya No lo buena que está Y esto que enhorabuena Has reclutado a tu primer jugador Podrás usar cualquier jugador Que reclutes por esta vía En los partidos Que te permiten jugar Con un equipo personalizado Cámbelo Uh Que bueno Esto Que bueno No 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 Lo buena que están Las zapas estas Muy buena la demo Hasta el momento ¿Qué es esto? Dice buen trabajo Eh Terminar la universidad Con Tanto éxito Debería llenarte De orgullo Eh ¿Puedo chatear acá? ¿O cómo era esto? Porque me acuerdo Que se podía chatear Pero Ah acá Bueno claro Ven Tenemos lo mismo Que en el 18 Tenemos chat ¿Sí? Eh Vamos a hacer todo lo que podamos Para mostrar Bien la demo ¿Sí? Mostrar Todo Eh La mayor amplitud posible De lo que tiene el de One ¿Sí? Esto es el de One Esto no es NBALive En sí Porque NBALive Obviamente que Lo que tiene Es Que Eh Obviamente va a venir La franquicia Van a venir Golden State Van a venir Cleveland Van a venir los Lakers Van a venir todos los equipos Este Que vas a poder jugar amistosos Y modos carreras Y demás Pero obviamente la demo Lo que te activa Es el de One Que hasta el momento Me está pareciendo Muy pero muy original Cosas Nuevas Detalles Nuevos agregados Que en el 18 no había Así que está Muy interesante Tenemos Otra cajita No, no Viaje al extranjero Ah, sí, sí, sí Otra cajita Upa Manga derecha Bandera Brasil Eh Que está re buena Llámela, equipe No Qué genial Qué genial Muy bueno Muy bueno Muy bueno A ver Qué es esto Ah, no está subtitulado Al ser la demo Chicos Pero se supone Que deben hablar De nosotros O no lo sé La verdad No lo sé El Twitter Y los me gusta Fíjense Lo actualizado del juego Fíjense Lo moderno Que es el juego Que está con Twitter Y demás Bueno Lo voy a saltar chicos Porque no está subtitulado Y no vamos a entender nada Y no tiene sentido Cumbre Brasil ¿Puedo jugar? Uy, vamos a jugar en Brasil Sí, sí, chicos Vamos a jugar un partido más Vamos a jugar uno más Y después voy a dejar Cerrada acá la demo No lo voy a volver a traer Por más que me deje avanzar Ah, un 3 contra 3 Y hay una chica Qué bueno está esto Eh, no, 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 no Para atrás Jugar partido Jugar partido De una Y... Uy, bien callejeros La favela No, qué bueno que está esto Bueno Esto Esto, chicos Es un contrato que debe tener Y Sport con favela O con Brasil O con algo por el estilo Porque en FIFA 18 En el modo En el Alex Hunter En el de Journey En el camino Jugábamos en un En un lugar Muy similar Muy similar a esto Es más Me arriesgaré de decir Que es el mismo lugar Este es el mismo lugar Donde jugamos con Hunter Esa vez contra un nene Chiquitos, ¿se acuerdan? Y con Williams Wow Qué bueno Y qué original esto Qué bueno esto original Bien callejero Con camperas Y... No, 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 no Espectacular Espectacular Bien, cazamos un rebote Esto es 3 contra 3 Cancha más chiquita Marca bien la chica Uy, qué bien que marca Jalevil Dame la vuelta Yo te voy a dar marca a vos Que me vienen de a 2 Que me vienen de a 2 Toma para afuera Tira Buena Bien, 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 bien Perfecto Buen arranque Ah, esto es a 21 Chicos Ahí abajo dice A 21 Sí Como el verdadero Basket callejero El primero que llega a 21 Gana Estamos 2 a 2 Perfecto Bueno Ahí fallé yo en la marca Dámela de vuelta Cortiñame No Si me meto eso me voy ¡Pah! Lo que metimos Totalmente marcados Incómodos Y encestamos igualmente Bien, 4-2 Arriba Vamos a ver si podemos defender bien esta pelota Qué bueno está esto chicos Qué original es esto Muy bueno por E-Sport Japó Japó, japó Esto de jugar en la favela Me encantó Estoy solo Sí, verde Adentro 7-2 Eso nos acerca más a 21 Bien Marcamos bien a la chica Buena marca Bien Me da más puntos Porque aunque haya Aunque haya Aunque haya notado Eh Marcamos bien Qué bien marca la chica, eh Nada Estamos intratables 9-4 Todos los puntos nuestros No, todos los puntos nuestros no, perdón Miento Hubo Los primeros puntos los marcó Un compañero Pero no Vuelvo a decir esto de la favela Esto de la favela Esto de jugar en Brasil Es total Total Totalmente Genial Chicos Totalmente genial La cambiamos Y dámela A ver Está complicado Porque están marcando bien No está fácil entrar Tomás Qué buena asistencia Hácelo, por favor Bien Perfecto Perfecto Muy buena asistencia 11-6 Estamos solo a 10 puntos De ganar el partido ¿Sí? Porque es el que llega Ay, acá vole yo Sí, sí Me resta puntos Porque vole yo Eh Me dormí, me dormí Me dormí en los laureles 11-8 Y acá se durmió En los laureles Mi querida Rival Que me tiene que marcar Así que Ence estamos Y estamos 13 A 8 A 8 puntos Nada más Buena marca Hay mucha diferencia De altura Pero puede llegar A ganar igual Perfecto ahí la marca Me tendría que haber dado puntos Que no me dio Eh Buen giro Tomá Está solo No, no se la quise Era para el otro Dámela Solo Ay, qué lástima Qué lástima Es el primer ataque Que creo que no Que no marcamos Que no ensestamos Y se nos arriman 13 a 10 Bueno Parejo Qué bueno está esto De la favela La verdad Uy Tomá Está solo Estás abajo Largo Querido Bien Adentro 15 a 10 Nos acercamos Nos acercamos En 106 estoy arriba En valoración Pa No sabía que se podía pasar El 100 Uy Uy Que bien Juega bien la chica Bueno ahí erró La quemé Menos mal Y a ver si nos podemos Acercar Adentro 115 la valoración 17 a 10 Estamos A dos posesiones De ganar el partido Otra vez falla la chica Y a ver esta Toma Solito Ay no Ahora no Buena marca de la chica Bueno toma Tocamos Dámela Ay que difícil está Entrar Eh dame A ver Dámela 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 Doble estamos De llegar a los 21 Y a los 21 Y ganar este partido Buena marca Las más difíciles Las en boca la chica Es todo al revés 19 a 12 Y bueno Vamos a ver si en este ataque Se puede dar La victoria Que creo que si Si Y encima de manera espectacular 21 a 12 Llegamos a 21 chicos Gran victoria en la favela Nos saludamos con esta Es una chica no Si es una chica Si es una chica Yo ya veo todo el gameplay Diciéndole chica Y era un chico Bueno Gran partido el que realizamos Y me tiro Un pasito muchachos Como para terminar Me tiro un pasito Bien Bien turro Bueno chicos Me encanta La verdad Es muy original Esto de la demo Pero lo voy a dejar acá Más allá de que nos deje avanzar Eh Si quieren De última Que vuelva a traer En caso que me deje avanzar Si quieren que continúe Con Con esta Demo Continuando un poquito más El de One Apóyenlo Tenemos que llegar a muchos likes Muchos likes Yo diría Eh Que pasa que no me deja acá Ah ahí está Salir al menú Yo diría casi pasar los 200 likes Les pediría Eh Y traigo La demo Si es que continúa Vamos a ver si esto le da una continuación O lo cierra acá Me parece que En algún momento Realmente va a tener un cierre No nos va a poder dejar seguir Pero no sé hasta cuándo será Pero igualmente yo lo voy a dejar acá Porque ya vimos varios Ya vimos bastantes cosas Abrimos sobre Eh Tenemos nuevos artículos Avanzamos de habilidad Pusimos un nuevo rasgo Jugamos dos partidos Eh Creo que vimos mucho Vimos mucho Vimos mucho Y Fíjense Rookie Eh Profesional All Star Superestrella Leyenda E icono Que era el último Y bueno A ver si tenemos acá Si Nivel 3 desbloqueado Perfecto Con nuevas cosas Nuevos artículos Y demás Eh Tiro punteado Bueno Vamos a mejorarlo En el mate Vamos a mejorarlo En el mate Mate de volcada No mate de tomar Eh Bien Me dejaba Mejorar solamente ese Y Y Vamos para atrás ¿No? A ver si desbloquemos Alguna otra cosa Alguna cajita más Para abrir O algo por el estilo No sé si No lo sé La verdad que si les digo Les miento A ver que pasa Si Perfecto A ver que abre Se abre automática La caja Ah Y que Y que Upa Pantalones Muy bueno Extra legendario Y la chica A que Me la llevo a mi casa Es que de regalo Me la dan Eh Examinar artículos A ver Uy que bueno Uy que buenos Pantalones Ya me los equipe Ya me los equipe Perfecto Bueno chicos Eh Bueno Parezco un payaso Tengo Uy Uy este chico Que conocido Me resuena Bueno Obviamente Esto lo salto también Al ser la demo No lo tenemos Eh Pa No me fijé Ya veo que le podía poner subtítulos Y yo acá como un payaso Ah Capaz eh Capaz Capaz se le podía poner chicos Eh Subtítulos eh Bueno El chat este lo vamos a saltar Si Porque ya Bueno Ya no tiene sentido Atrás digo Atrás Perfecto Eh Me parece que había subtítulos Y yo no se los agregué Como un Payaso Y crack Que soy Pero bueno No importa chicos Es una demo Obviamente Eh No tiene mucho sentido Igual Porque es una historia Que queda Que queda cortada Creo que acá Terminó encima Me parece que no nos deja avanzar más Claro No nos deja avanzar más chicos Hasta acá Es la demo Si Hasta acá es la demo Llegamos a jugar en la favela Jugamos en Brasil Un partido callejero Y después Ahora el más Para avanzar Necesitamos Tener el juego Completo Si Eh Que sería esto Si Que está bloqueado Eh Cancha de won Así que nada Muchísimas gracias por apoyar Espero que les haya gustado esta demo La verdad que a mi me encantó Eh La variedad Y las cosas que tiene Me gustó mucho Y nada muchachos Eh Vamos a ver si a futuro Tenemos NBA Live Eh Si baja un poco el precio Nos vemos en el siguiente video Gameplay Como siempre digo No va a ser NBA en este caso Eh Sigan atentos al canal Estamos con FIFA Eh También The Last of Us Que ya se viene Si no lo subís Ya se viene Estamos ahí Y nada chicos Muchísimas gracias por el apoyo Y en el siguiente video Gameplay Nos estamos viendo Con mucho Mucho más material Chau 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 Gracias por ver el video.